Se llama Señor de Donde es Usted Tráguese Martín Priseño Golpe curarigüeño Golpe de Venezuela Con permiso caballero Que me vengo a colocar Porque soy muy natural Que me vengo a colocar Con permiso caballero Que me vengo a colocar Porque soy muy natural Que me vengo a colocar Porque soy muy natural Que me vengo a colocar Señor de donde es Usted Perdonan la influencia Que es Usted de la falencia El paisano es japonés, para mí yo calculé, que será de la China, porque es un tipo de clima, natural del Himalaya, por el pelo rosa extraña de las Islas Filipinas, por el pelo rosa extraña de las Islas Filipinas. El paisano es japonés, para mí yo calculé, que será de la China, porque es un tipo de clima, natural del Himalaya. El paisano es japonés, para mí yo calculé, que será de la China, porque es un tipo de clima, natural del Himalaya, por el pelo rosa extraña de las Islas Filipinas. Ahora el pelo rosa extraña de las Islas Filipinas.